Él es Peter Él es Peter Él es Peter Él es Peter ¡Gracias! 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 El talento es uno de los caminos mejores para llegar a ese sueño. ¡Dale! ¡Pero qué barbaridad! ¡Pero qué barbaridad! ¡Madre mía! ¡Vámonos de aquí! Muchas gracias. ¡Pero esto qué es! ¡Pieter desde Jerez! ¡Wow! Trece años, el maestro Alejandro Romero al piano. ¡Bravo! ¡Qué maravilla! ¡Bravo, gracias! ¡Pieter! ¡Wow! ¡Qué pedazo! Ni qué decir, tiene cinco estrellas, unanimidad, todo esto es tuyo. Muchas gracias, de verdad, eh, muchas gracias. Bueno, buenas noches, Pite. He's still standing. Buenas noches, buenas noches. ¡Qué maravilla! Ahora hay una cosa aquí, esta noche ya hay una cosa. Ahora yo cuando digo, esto solo pasa en tierra de... ¡Talento! ¡No! 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 ¡Ya va a ser lo que va a decir! Esto solo pasa en la tierra de... ¡Jerez! ¡Ah, en la tierra de Jerez! ¡Eso sí! ¡Joder! Esto solo pasa en la tierra de Jerez, esto no tiene explicación. O sea, esto que ha hecho Peter ahí es algo increíble en nuestra ciudad, en nuestra tierra maravillosa, que ocurran estas cosas, pero por eso digo que en este momento ya no es tierra de talento, ya esto es tierra de Jerez. En este momento es tierra de Jerez, porque lo que tú acabas de hacer es algo que yo ahora mismito tengo en mi cabeza un lío, porque si es el Tom John, eso es muy bueno, ¿no? ¿Se llama el Tom John, eh? Sí, el Tom John. Bueno, pues yo me quedo con mi pite. Y te voy a decir, de verdad, esto es a ti, de verdad. Muchas gracias, es de verdad. Lo que tú acabas de hacer es tan grande, tan grande, de verdad que habría que buscar en el mundo con mucho cuidadito para encontrarlo así como tú dijo. Sí, sí, sí. Dios te bendiga que te merece todo lo que te venga bueno en esta vida. Dios te bendiga, de verdad. Gracias. Ay, muchas gracias, Jerez. Gracias. Oye, si te voy a decir una cosa, you're still standing, tú sigues de pie, pero a nosotros no ha dejado todo por los suelos. Pero totalmente. Y es verdad que Jerez aquí se ha apoderado de tierra de talento por completo. Es una barbaridad lo que has hecho. Una barbaridad en todos los sentidos. No sé si decirte, sea siempre igual de maduro o que no crezcas nunca, porque eres bendito, de verdad. Muchas gracias, muchas gracias. Antonio, no sé, todavía no sé si digiriendo, recuperándose, te hemos visto desde el principio casi de pie, flipándolo. Se ha levantado, se ha sentado. No sabiendo dónde ponerlo. Se ha disfrutado, como un niño chico, vamos. Bueno, a ver, estaba intentando hacer un ejercicio en mi cabeza, mientras he visto tu número, porque ha sido un número increíble. Te tengo que dar la enhorabuena. Tienes una luz increíble. Tienes magia, tienes duende. Pero me quedo con que no hay nadie como tú. He intentado hacer un repaso por todos los artistas que hay, consagrados, aún todavía no consagrados. Y es que no hay nadie que tenga esa autenticidad que tú tienes encima de un escenario, que sea tan versátil, que levante al público. Yo creo que todo el mundo aquí esta noche ha estado así. Y yo creo que todo el mundo en su casa también. Te has metido en, yo creo que en todos los rincones. Te has puesto al lado del sofá de la que ahora estás ahí viendo y te has disfrutado. Te lo digo de verdad, vas a ser muy grande, pero muy grande, pero muy grande. Y tú lo sabes, tú lo sabes, lo llevas dentro. Tienes una estrella, naciste con ella, aprovechala, trabájala, cuídala, que nadie te corrompa. Porque lo que te ha dicho él, tu inocencia, tu pequeñez que te hace ser grande, eso es intocable. Ese es tu verdadero ADN como artista. Así que no dejes que nadie llegue y te lo quite. Sé tú como lo que has demostrado esta noche ahí. Te quiero mucho. Muchas gracias, Luis. De verdad. De verdad. Muchas gracias. Mariola, ¿hay palabras para explicar esta sensación de que acabamos de vivir y descubrir a alguien único? ¿Un artista, qué difícil es a día de hoy, original? Sí, sí, él es único. Hola, Pite. Hola. Suscribo todo lo que han dicho mis compañeros y me añado... Los piropos se acaban, para decírtelo. Puede llegar donde te dé la gana. Donde te dé la gana. Trabajando, estudiando y mejorando. Estoy deseando volverte a ver. Bravo. Dios. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias, Luis. Con mi padre. Muchas gracias. Peter, te me estás escapando poquito a poco. Diez pasitos para adelante así y toma todo tu escenario. De algún modo... ¿Has disfrutado esta noche en este escenario? Por supuesto. Me ha encantado. Además, es una experiencia que va a ser inolvidable. ¿Desde cuándo sabes, Peter, que los escenarios, la música, estar ante el público, es lo tuyo? Bueno, yo desde pequeñito a mí me encantaba. Yo era como un remolino, por así decirlo, de todo. Un poco todo. Y ya un día vi las garas drags y me fliparon. Y a partir de ahí empecé a crear mi personaje. Tengo en Saharan, que es Peter, princesa arcoíris. Y empecé a crear mi mundo. Descubrí que dentro del drag lo podía englobar. Metiendo, por ejemplo, cante, baile. También puedo dibujar dentro del drag. Diseñando mis conjuntos. Y me encanta crear personajes. Tengo ya un universo paralelo montado en gigante. Todo en uno, Manu. Queremos conocer ese universo paralelo. Queremos vivir en ese universo paralelo de la cabeza de Peter. Peter, estoy muy feliz y muy orgulloso de que estemos haciendo este viaje de Tierra de Talento juntos y de la mano. Voy con los deberes para desafío. Queremos viajar contigo a Francia. Y que nos traigas el repertorio de una gran dama de la música. ¿Te atreves a emocionarnos con repertorio de Edith Piaf? Madre mía. ¡Wow! ¡Wow, qué barro! Aplaudan eso. Madre mía, Edith Piaf. No sé en casa. Pero aquí en el público, en el jurado y desde aquí cerquita, he dicho Edith Piaf y ya se escucha. Trabajá las máquinas y los engranajes de la cabecita de Peter. Peter, ¿aceptamos a Edith Piaf para la siguiente cita? Vale, por supuesto, hay que aceptarlo. ¡Qué fenómeno! Tenemos aquí delante un fenómeno. Un fenómeno, un torbellino de Jerez, 13 años, único, original, arrollador, trabajador, imponente, indiscutible. Bueno, me has dicho de qué barrio, ¿eh? Repite. De Jerez, básicamente. ¿En qué barrio has nacido? De Jerez, bueno, yo vivo en el campo, pero yo nací en el hospital de Jerez. En el hospital de Jerez. Básicamente de Jerez. ¿Jerez? Nació en Jerez. ¡Hombre, Jerez! ¡Claro! Básicamente. José, si Peter tiene todo un universo, lo van a cerrar en un barrio. Así que, en el campo. Básicamente de Jerez. Debería ser una denominación de origen de algo. No, alimentos, que lo coja la diputación o algo. Básicamente de Jerez. De Jerez. De Jerez. Eso es, ordinarios. Básicamente de Jerez. ¿Sabes qué es lo que pasa, Peter? Que con todas estas cualidades y con todas estas maravillas que tú tienes en tu cabeza, que conforman este universo, al final yo creo que Andalucía eres tú. Esa puerta grande es tuya. ¡Bravo! 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 ¡Ay, qué bonito! ¡Era, era, era! ¡Ale! ¡Bravo! 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 Y hasta aquí esta edición de Tierra de Talento. A partir de ahora vamos poniendo películas que tenga Canal Sur por ahí. Todos los sábados, cine clásico en Canal Sur, porque el premio ya va camino de básicamente ¡Déjere! ¡Olé!